La última vez que estuve en este programa No estábamos nosotros No estaban ustedes Es otra gestión Y garpó tanto el programa que nos enchufaron una multa de 200 mil dólares Si no nos enamoramos de una mujer Nos vamos a terminar enamorando tal vez De un canario que tenemos en una jaula O de un perrito Bueno, muy bien, hasta acá como lo de Gerardo Yo veo tantos culitos humildes, violados por curas Hijos de puta Tanto obispo pedófilo Tan desacreditada la iglesia Que ya es una porquería en la Argentina ¿Nunca vieron un cura? Sí, soy cura No, yo digo que mucho peor Que cogerse a un chico Al que estás cobijando Y que es menor Desde tu condición de religioso Mucho peor Es justificar una dictadura que mató 30 mil personas Que fue lo que hizo la iglesia argentina Nos enchufaron una multa de 200 mil dólares Yo le digo, va a pasar de todo en este programa Lo veo, lo veo, lo veo Pero lo de hoy va a ser Ya lo que vio ahí Es una muestra De lo que va a empezar a ver ahora mismo Vos decís que en determinado momento Pudiste haber estado como No sé si prohibido Pero algo censurado Tuve muchos años afuera de Telefe Vos fuiste un actor Una película de Telefe De una miniserie policial A pesar de no haber visto con anticipación Los capítulos terminados Solamente compramos una idea Nos equivocamos Y esto no es censura Pero hay proyectos Para nuestra pantalla Que van más allá del éxito O al fracaso Por eso Asumimos la decisión De no seguir emitiendo Este programa por Telefe La borde Yo digo Pegará un sacudón Cuando si sabe lo que pasa con disputa Pues son siete años después Bueno, vamos a hablar de fiestitas ¿Qué tipo de fiestitas? Fiestitas íntimas Si hay siete personas Cosas de sexos múltiples ¿Y vos? Sí Sí He tenido oportunidad de presenciar No he participado Como boyerista Como boyerista Sí, bueno, un actor ¿Pero qué? ¿Primera? ¿Una platea? Depende del tamaño de la casa ¿Y nunca participando? No No, no, no Pero que es una cuestión del principio No, no, no ¿Se han decepcionado? No, no No, no Hay gente que dice que no Hay algún romántico Hay algún romántico No todo es promiscuida Distinto ¿Cómo sabés que estás enamorado? No sé, yo cuando mirá Eso de muy enamorado Me parece un enganche De histeria con histeria Después de haberte hecho reflexionar Una y mil veces Haberte suplicado Que pensaras lo que hacías Y te cagaste en mí Te pregunto Yo ¿Debería sentir algo? Sí, eso es lo que te pregunto Quiero saber si todavía tengo un lugar al lado tuyo Mirá las declaraciones Ahora te los pido por favor No, yo te digo lo que siento Sí, bueno Yo no quiero escuchar lo que sentís ¿Estás seguro? Sí, estoy totalmente seguro Está bien No Ese es el error No está bien Tenés que verlo eso Está como el culo ¿Me entendés? Porque yo te hice reflexionar mil veces Y tu estupidez y tu soberbia nos llevó a estos No te importó para nada Te cagaste en mí Me siento como un forro Como un inmundo, asqueroso y sucio forro usado Bueno, y el encuentro con Rani también fue muy fructuoso Es zona de riesgo donde está el primer beso entre hombres Entre dos actores Sí, sí Lo besaste a Rani Le partí la boca y no era que me guste la boca de Rani No me gusta Rani Sería el último Terminó la escena y dijeron Bueno, corten, qué sé yo Y dijo, me partió la boca Y miramos así Y había 60 técnicos De que se hayan venido a su estudio a ver eso Es bastante revelador Y era sorprendente en ese momento A pesar de que estamos hablando bien avanzada de la democracia No estamos hablando de chismes televisivos Estamos hablando de cambios culturales Gerardo Romano es un transgresor módico Yo siento que Romano participa de una estética Diría, de reventado culposo Por esa etapa de noticias Por todo lo que la gente imagina de él Y el resultado Desde el punto de vista artístico Diría, es bastante pobre Como está tan reventado este muchacho Es muy difícil agarrarlo Es una especie de pescado Aceitado Que uno lo tiene que tomar con manos enmantecadas Como está reventado Nada le importa Todo lo va a desacreditar Incluso, seguramente puede desacreditar Esta intervención Iba a leer lo que yo respondía a eso Aquí lo tenés escrito Sí, se llama ¿Qué asís? ¿Qué asís? Hola, ¿qué asís? ¿De dónde venís? ¿Del programa de Grondona? ¿Te mandó alguien a pegarle a Romano? ¿O vos en espontáneo chupamedismo? ¿Asís las cosas? ¿Asís? De repente, asís Aparecés como un mercenario de la palabra Asís que aparecés Y como un nazis resentido Que no puede crear Buscar recuperar tu imagen La de ese burócrata Que echaron Porque chocó La Secretaría de Cultura Inchocable Genuflexo obsecuente Oficialista empedernido Despreciable Seguí insultando Que eso te va a restar tiempo Para escribirlo Cual será un aporte cultural Pero yo estaba hablando Con el dueño del circo No sé qué hace este mono aquí Con olor a pis Pis con is de asís Seguí respirando Tu cóctel preferido De flatulencias Y borborismos Bueno, acá están Asís y Romano No sé qué decirle Se quieren reconciliar Pedir disculpas Decir más cosas Comentar lo que pasó Hablen Es la última vez Que voy a descender A tratar este tema De Gerardo Romano Por favor Gracias ¿Vas a leer como Susana Jiménez? Gracias por descender No, como Gerardo Romano Ah, vas a leer, perfecto Que me digas Transgresor módico Para mí es un elogio mezquino Porque en tal caso Si perdés el tiempo conmigo Tan módico No debo ser Tanto no debes descender Yo prefiero y elijo Transgredir con el arte En cuanto puedo desnudar Las corrupciones del poder A ser una burócrata Oveja genuflexa La libertad la banalizan Los que indultan genocidas Los que amenazan artistas Y querellan periodistas Los corruptos impunes Los que exaltan La supuesta eficiencia gubernamental En desmetro de la honestidad Y no digo que el gobierno no existe Digo que el gobierno es perfectible Y no soy gorila Ni fundamentalista antiperonista Luché para que volviera a la democracia Y Perón Y me arriesgué Por otra parte No creo que este gobierno sea peronista Estoy mucho más cerca yo De Eva Perón Que Menem En cuanto a la tapa de noticias Sobre mi ambigüedad sexual La desmiento Fue trucada Y tengo un juicio iniciado Por ello contra perfil No tenés por qué saberlo Una tapa de noticias Decía Me habían pintado los ojos Con el photoshop Los ojos Los labios Me habían peinado un poco así Y me habían puesto Los argentinos bisexuales Y habían inventado Y fue lindísimo Porque después cobré 100 mil dólares Cuando le rompí el orto a Perfima Y así E hice que Fontevecchia En persona Viniera al juzgado Pero sí podría preguntarte Si vos considerás Que un homosexual O un bisexual Es un reventado Porque ya veo más o menos El criterio nazi Que tenés respecto De la sexualidad de las personas Que no te haya gustado A corazón abierto Es un gran elogio para mí Y te deja vos muy solo En una gran soledad En cuanto a criterio artístico Yo sinceramente quisiera Que me costara un poco más Romano Esperaba tener un diálogo No que se me viniera Con un discursito Sos reventado Y culposo Reventado y pescado Y no Y no Te la bancás Romano Los espectadores Que vienen del programa entero No la edición Pueden suponer que esa pelea En su momento la ganaste Y que incluso en algún momento Estuviste a punto De continuar la pelea Mediante otro método Que el verbal Porque para mí Por favor Romano No estás en el teatro No estoy acá Y hablo como se me da la gana No me hagas así con la mano No me hagas así con la mano Ni me haces la voz Ya te escuché Ya te escuché Yo te estoy escuchando a vos Profesor Así yo no puedo seguir Hablando Usted me tiene que dejar Siga conmigo ¿Qué es lo que le preocupa A este transgresor módico Que en la mesa de los transgresores Ni siquiera podría Sevar mate? ¿Qué es lo que le molesta? Le molesta que mi discurso Como te gusta la jerarquía Que mi descrédito Que mi descrédito No le lleva gente al teatro ¿Y los que toman mate Astiz en tu vida? Me está diciendo Astiz Aparte sin ninguna imaginación Porque esto Me lo han dicho Tantas veces Yo creo que Astiz Es un hombre brillante Incluso bueno Cuando uno lee Astiz O lee a cualquiera De nuestros escritores contemporáneos ¿Dije Astiz? Uy Mirá que No, no, no No, no Vamos de vuelta Sí, sí Vamos de vuelta Vamos de vuelta No, yo creo que Astiz ¿Viste? Es terrible ¿Por qué cree que es lo que? Es una cuestión meramente semántica Que es lo mismo Algunos Por ejemplo Una vez fue creo que Romano No, no Romano fue provocación No te bancás un discurso crítico Siempre la bancas En el terreno que vos quieras Sos absolutamente autoritario Si se quieren dar la mano Pueden hacerlo Yo no me siento bien Agrediéndote Diciendo todos los insultos Que te dije No sé cómo te sentirás vos conmigo Me hubiera gustado Que hablaras de mi obra Hablé de tu obra Romano Vos no lo aceptaste Yo lo he inventado Y mi hijo lo escucho Cierto que huí de los fastos Y los oropeles Y que jamás puse en venta Ninguna quimera Siempre evité ser un súbdito De los laureles Porque vivir era un vértigo Y no una carrera ¿Te puedo decir algo ¿Te puedo decir algo Para empezar bien Y no pelearnos? Si no nos peleamos No, vos a veces me tratás Te estoy haciendo sombra Y vos también me tratás mal ¿Cómo es tu vida allá en Uruguay? ¿Qué haces todo el día? Gerardo, contame ¿Tenés mucha tierra o...? Y como 5.000 hectáreas tengo No, no, estamos plantando soja ¿Ah, sí? No, tengo una chacra Pero la gente en los jardines siembra soja Rendidora a ese punto, mirá Y la estamos desperdiciando Estamos tirando Qué terrible Millones por la borda Qué terrible No, al revés Estamos hundiéndonos Por un monocultivo Que se está extendiendo Y está perjudicando La política económica Y la política agropecuaria en general Yo soy pro soja Yo soy pro soja Yo voy a Rosario Yo veo lo que es Rosario Lo que es toda esa zona Pero tenés que pensar En la ecología En el ambiente En las comunidades aborígenes Yo pienso en la gente Que vive mejor con la soja ¿Quién vive mejor? ¿El dueño de la tierra? No, no, el campo No, yo soy ecológica No, no Pero yo creo que la soja Entonces tenés que saber Que el monocultivo Aquí no es bueno Y además la soja produce El agotamiento De las capas sumíferas Que tardan mil años En recuperarse En formarse Pero se ven las divisas Mil años Las divisas que le daban Que lo forma la naturaleza No, yo soy ecológica No, no Pero se ven las divisas Mil años Las divisas que le daban La naturaleza Yo lo que quiero que entre Pero por las divisas Está el mundo Yo lo que quiero que entre dinero Este país Yo no quiero que entre dinero Yo quiero que se reparta mejor Me molesta Que se haya hecho esto Con el campo Me molesta muchísimo La Argentina está pasando Un momento durísimo Durísimo Yo soy una mujer grande Pasada por todos los gobiernos Yo te digo que lo que estamos Viviendo ahora Es muy bravo Es muy duro Y que lo resuelvan De una vez por todas Me acuerdo cuando El golpe de 76 Me acuerdo como presionó El campo Pocos días antes del golpe No, no, no No es una buena medida Desabastecer al pueblo No es una buena medida Tomar acciones Cortar rutas No es constitucional Vamos a terminar Porque por ahí nos peleamos Y yo no te invité No, pero está bien No está bien Pero bueno Esta es mi posición Y no la voy a cambiar Y es la tuya Yo he notado que la gente Cuando ¿Por qué es irreductible? ¿Podrías por ahí cambiarla? ¿Es irreductible? No, no voy a cambiar ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo veo En un rasgo de inteligencia Es decirse Y escuchar Yo no soy inteligente Vos El día de gobierno Estaba las puteadas Y me daba cuenta Que había sido traicionado De la manera más hija de puta Que pudiera haber Voté la alianza Y al otro día El hijo de mi puta De De la Rúa Me quería matar Menem te duró tres días Y te diste cuenta De la Rúa en un día Te diste cuenta Kirchner ¿Aún te dura? Sí ¿Por qué? La anulación De las leyes Inconstitucionales Hay una serie de medidas Que se han tomado Que nunca tomó Ningún Presidente acá La mediación De Néstor Quiem Era la intervención De UNASUR también Yo me voy a quedar Con otra cosa Me parece lo más importante No hubo guerra Pero a mí me llamó Mucho la atención Que quizá por esto Kirchner Lo digo sin ninguna ironía Ha iniciado un camino Hacia la obtención Del segundo premio Nobel Para nuestro país En materia de paz Esto sería haber logrado Evitar una guerra Quizá sigue ese derrotero Cierto que cuando aprendí Que la vida iba en serio Quise quemar Vuela deprisa Jugando con fuego Y me abracé Defendiendo Mi propio criterio Porque vivir Era más que unas reglas En juego Pero Quiero que me digas Amor Que no todo Fue naufragar Por haber creído Que amar Era el verbo Más bello Dímelo Me va la vida En ello Me va la vida En ello Para mi Gracias por ver el video.